La delegación mexicana tuvo representación en la prueba de maratón femenil en los Juegos Olímpicos de París 2024 con las atletas Citlaly Cristian y Margarita Hernández, quienes dieron todo en la penúltima prueba en la que México tuvo actividad, no pudieron terminar dentro del top 20. Citlaly Cristian culminó la prueba de los 42 kilómetros en solo dos horas, 30 minutos, mientras que Margarita Hernández lo hizo con dos horas y 37 minutos, esto para finalizar en las posiciones 27 y 63 respectivamente, pero aunque hayan quedado fuera de las mejores 20, sí tuvieron su mejor marca en la temporada. Las mexicanas mantuvieron un paso intenso durante la prueba pero no pudieron presionar contra las líderes que se fueron muy arriba, por eso la ganadora de la prueba en París 2024 fue Hassan Sifan quien cruzó la meta con un tiempo de 2, 22.55. La plata fue para Cefatist con 2, 22.58 y el bronce fue para Ovid y Helen con un tiempo de 2, 23.10. Al final de la prueba las mexicanas se dijeron contentas de su participación pero que aún así tenían mucho que aprender. Citlaly comentó que buscará mejorar sus tiempos para en una nueva oportunidad pueda tener mejores resultados. Estoy feliz de este debut olímpico y con ganar de seguir trabajando más. Por su parte Margarita apreció su regreso a las competencias de alta exigencia luego de sus problemas personales. Fue interesante regresar por los retos que representa para mí.